Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Nima Mesti y me encuentro con un gran amigo, Oscar Mesa. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Bienvenido. Bueno, se acerca la época más importante para todos los fanáticos del fútbol. Y como ustedes saben, aquí en Dallas Forward llegan fans de todas partes del mundo. No importa qué país apoyes, Sprint siempre tiene la solución para que disfrutes lo mejor del deporte más bonito de todos. Así es, ya va siendo hora de todos pongamos el Fútbol Mode con Sprint. Bueno, ¿Fútbol Mode? Sí, Fútbol Mode es poder estar conectado con todo lo relacionado al fútbol y al mejor precio. Ya veo, pero entonces, ¿qué vamos a hacer cuando los horarios de los partidos? A muchos nos va a tocar verlos en la oficina y en hora de trabajo. A todos nos pasa eso, pero no te preocupes. Al cambiarte a Sprint y ponerte en Fútbol Mode, vas a poder estar conectado con lo mejor del fútbol prácticamente en donde estés. Qué interesante. Bueno, cuéntanos qué más tiene preparado Sprint para todos los fanáticos del fútbol. Al ponerte en Fútbol Mode, no solo vas a tener acceso al fútbol ilimitado en tu teléfono al mejor precio. También Sprint te tiene sin costo adicional unas cuantas sorpresas preparadas para que todos puedan ver sus partidos en vivo sin que los cachen en el trabajo. Pero, ¿cómo le haces para no gastarte una fortuna en datos? Para empezar, pide el cambio a una red con el mejor precio ilimitado, con streaming HD y 10 GB de hotspot móvil. Ponerme en Fútbol Mode, Sprint, es para mí. Es para mí, es para ti y para todos los que quieran acceso ilimitado al fútbol en su teléfono al mejor precio. Bueno, muchas gracias, Oscar. Solo falta contarle a nuestra audiencia cómo hacer para conseguir esto. Visita SprintFootballMode.com para pedir el cambio. Ya lo saben, ponerse en Fútbol Mode desde ya, es para mí, SprintFootballMode.com. Es para mí. Es para mí.